La Puerta del Cielo 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 ¡Gracias! 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 La música es la música Igual es así. Primero es así, tenemos que música con el público. Y quiero con ustedes un poco cantar. ¿Ves no contra? ¿Ves no contra? No. Ok, así que dividimos por la parte del lado. La parte del lado, lo que la parte del lado, será que la parte del lado, será que la parte del lado. ¿También? ¿No? La parte del lado, es que la parte del lado, de la parte del lado, ¿Qué es lo que nos escuchamos? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vale? 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 No, 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 no. ¿Vale? 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 Este pará, pude sobo parámaním, a vez piwáis nada líquido. ¿Dónde está todo el esquívalo y clasca? ¿Dónde está todo el esquívalo? ¿Dónde está todo el esquívalo? ¿Dónde está todo el esquívalo? ¡Puedes escuchar! ¡Puedes escuchar! ¿Dónde está todo el esquívalo? 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 ¿Dónde está todo el ¡Gracias por ver el video!